Ahí te va mi chavo Promesas de que me amabas Que nunca me olvidarías Y en el resto de mi vida Contigo feliz sería Confiaba en ti ciegamente Porque lo cometería Y tenía fe en tus promesas Que en un futuro serían Pero no cumpliste nada Solo promesas quedaron Ahora me encuentro muy solo A causa de tus promesas Oye, ¿pa' qué tanto cuento y tanto bla, bla, bla? Ni te creo Prometiste que me amabas Solo promesas quedaron Prometiste que me amabas Solo promesas quedaron El amor que me juraste Pero que pa' si se te olvidó Sin mí sin ser encontrado Otro cariño Que te queda como yo Prometiste que me amabas Solo promesas quedaron Prometiste que me amabas Solo promesas quedaron Ay, te lo cuento, tú lo dime y me tiras Tú eres puro, bla, bla, bla Engañas con tus palabras Nunca, tú eres puro, bla, 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 bla Y te creo Prometiste que me amabas Solo promesas quedaron Prometiste que me amabas Solo promesas quedaron Yo no sé qué voy a hacer Para poder olvidarte Me gustaría otro querer Y así dejaré de amarte Música Palabras, solo palabras Palabras entre tú y yo Era mentira Pura parecer No quiero nada contigo No tienes perdón de mí No, 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 no Solo promesa Échate pa' allá Anda y sigue tu camino Vente y déjame en paz Tú no tienes sentimientos No, 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 en Puro bla, bla, bla Mejor yo sigo cantando No, 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 no. Para olvidar los recuerdos No, 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 si ni más Gracias por ver el video.